He podido tener la oportunidad ya de estar con sus hermanos pastores del sur del estado, de Ciudad Victoria, de Reynosa, hoy aquí con ustedes y en los próximos días en Matamoros, tratando de estar por supuesto con toda la comunidad cristiana que nosotros entendemos y entendemos bien que con ustedes hemos venido desde luego trabajando hombro con hombro en todo lo que es la reconstrucción del tejido social. Quiero por supuesto destacar al alcalde de la ciudad, Enrique Rivas, que por supuesto es un convencido de este enlace y de este trabajo permanente, sociedad y gobierno, y desde luego con ustedes, yo lo sigo, por supuesto, además de su amigo y compañero de esfuerzos, pues por supuesto también soy un fan de él, en el sentido de estar permanentemente atendiendo su agenda, ver cómo va, y yo estoy seguro que es alguien que está cumpliéndole a Nuevo Laredo y le está cumpliendo muy bien. Yo les puedo decir, y lo voy a presumir por él, que en solo un año y cuatro meses, pues él ha logrado más que gobiernos que han durado tres años. Entonces, es un gran éxito lo que Enrique ha logrado para Nuevo Laredo. Y en la medida que podamos seguir trabajando juntos, Estado y municipio, yo les garantizo que para Nuevo Laredo vienen muchas bendiciones.